¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Evolve y bienvenidos a Un Día Asalto. Hoy voy a jugar dos partidas, una con Hyde, el que tira fuego con una cosa que tiene aquí, el lanzallamas, y Bleach Markov, que es como Markov, pero Bleach. Y diréis, ¿qué diferencia hay? No lo tengo muy claro, pero es Bleach Markov, ¿vale? No le digáis Markov porque se enfada y os mete el láser, ya sabéis por dónde, que me desmonetizan. Bleach Markov y Hyde, bueno, Hyde y Bleach Markov. ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he visto. ¿Cuánto te debo? Nada, tío, gastos de la operación. ¿De dónde sacas estas cosas? Ya sabes las reglas, no le preguntes al conseguidor de dónde vienen sus cosas. Pero no es difícil conseguir material industrial en un mundo que se derrumba. Dame tiempo y te conseguiré otro ojo. Quizá uno de calamar para que vayan a juego. ¡Eh! Solo por eso te quemaré el culo. Vamos al lío. Esto es el lanzallamas. Esto es la metralleta de año medio. Tío, ok. ¿Se van a caer? No. Vaya la acto. La... ¿Quién era? Gorgona. True, 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 true. No sé qué iba a decir. Se me ha olvidado totalmente. Estaban estos hablando y me han... ¿What? Más campesinos. ¿Más campesinos? ¿Dónde está, trampero? No vamos tan unidos en esta, ¿eh? O sea, el apoyo le tiene más localizado que el trampero. Ojo con el melo mardo. A ver, ¿lo pillamos? No sé si lo pillamos, ¿eh? Intento ir más... Intento ir más para allá. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Enterrado. ¡Arde! ¡Araña de la verno! ¡Arde! ¡Uy, va! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿No tengo una granada? No puedo tirarle a la nada. Es que quiero darle, ¿sabes? ¡Ahí se la comió! Vale, buena, 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 escudo. Vamos a alejarnos un poquito. Muchas gracias, apoyo, grande. Vamos a reventarle a distancia. Vamos, 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 vamos. Vamos, hostia, cómo corre, tú. No le he metido mucha vida, en verdad. No le he hecho... O sea, no ha estado mal, pero tampoco... ¡Me cago en la...! ¡Esperadle! No le he metido tanta vida, en verdad, ¿eh? Gracias, Glázaro. Sería muy gracioso que el ruso... Espera, el ruso va con... Ah, no. Ah, el ruso era antes, ¿no? Loco, el Shiner ese que usa hacks, ¿o qué? ¿Cómo está ya? Es que no es ni el trampero, o sea, ¿qué me estás contando? Yo creo que no lo he encerrado, más espera, te voy a ir por aquí. Me quedan 20 segundos de cumpla todavía. Yo creo que no lo he encerrado, más espera, me quedan 20 segundos de cumpla. ¡Loco! Really, cabrón. Buena, 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 buena. Vale, a ver, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Todo el mundo tranquilo, ¿vale? Buena. Ok, hostias. Tío, puta araña, tío. Te pillo por sorpresa total, ¿eh? Uy. ¡Joder, loco! Pero, ¿cuántas arañas tiene? ¡Vamos! ¡Muere! Pero, a ver. Pero, ¿qué coño? Creo que no sabe que es Lázaro. ¡Eh, cabrón, qué le ha pasado a tu blindaje! Mira cómo me dispara en la distancia, tú, qué bueno. Dándose la vuelta. Buah, le debo estar tocando los huevos ahora, cosa fina, ¿eh? Se llama el Petro, me había fijado. Tío, la puta araña, ¿cuántas arañas había? Dios. Increíble, ¿eh? Dos mil millones de arañas. O sea, las tiraba, no sé, tendrá la de esto muy subida. Igual tienes tres arañas y las subes mucho. ¿Dónde está el otro, el Cheto, el Schinner? Schinner, atrapa lo que tú sabes. Monstruos, que evolucionado. Vamos, crece más. ¿Qué coño me importa? ¿Dónde está? Ahí, ¿lo veis? No, esto no es. Eso es, se acabó lo de jugar al escondite. Voy a ir para el otro lado, yo creo. Sí, 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 sí. Dardo OP, apartad. Nah. Ojo. ¡Oh, nice! ¿Dónde está las arañas? A ver. Mira, 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 mira. Bien, bien, la ha matado, la ha matado. Ven. Venga, buen fuego, buen fuego, buen fuego, buen fuego, buen fuego, buen fuego, buen fuego. Escudo. Me he curado. Muchas gracias. Vale. Dios. Me está acusando un pelín, eh. Buena, Lázaro, coño. Lázaro OP. Esto debería darle de más cerca, creo. Es un bajo de vida, eh. ¿Dónde está? What the fuck. Vale, mi escudo justo aquí. ¡No, tío! Vale, me he ido al suelo, es verdad, pero este está más muerto que muerto. El Xen era francés, claro, así le pillaba de rápido. Hablaba con el mapa. Pi, 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 1-0-1-0 y le decía, está aquí. Ahora. Ok. Tenemos a Rambo en el equipo, deberíamos ganar 100%. Es casi igual que Markov normal Tamutamurai, por cierto, a ver los 14 mesados no te he dicho nada Muchísimas gracias Y hace media hora casi Tamaki Crown con un Tier 3 de 7 meses Tamaki Crown, espero que sea todavía por ahí Muchísimas gracias por el apoyo de Tamaki Crown Tier 3, madre mía ¿Todavía está por ahí? ¿Me puedes confirmar Emiliano? Es un Tier 3, ¿sabes? Es muy similar, ¿eh? ¿Por qué le atacas? Ah, tiene mejora, madre mía, el Rambo Recargar daño cambiar Madre mía, la que le ha llovido a este Lo oigo Encima lo pillamos, ¿sabes? ¿Dónde estás? Pues a roca preventiva, cabrón No puedo poner ahí, what the fuck ¿Se las come? Creo que se las ha comido, se las está comiendo Ahora, ahora, se han comido las minas en plan a saco, creo Pero en plan a saco, además ¿Cómo focusé al médico y qué poca cosa le hace, tío? No le hace nada Dios, el arpón Acabo de sentir todo su dolor, ¿eh? Madre Nos ha matado al bicho Nos dan ayuda a correr, saltar Es que es una locura, tío No ha hecho ninguna baja, ¿verdad? El puto médico, el Rambo, loco O sea, exagerado Qué locura ¿Tiene mejora esto? Mejora Hostia Vale, mandarle un mensaje ¿Puedes mandar un mensaje, Emiliano? Me sabe, me sabe todo mal ¿Y le damos también todo esto? No sé si puedes tener tantos Ah, estos son gordacos, ¿eh? Aquel, aquel, el amarillo, el amarillo, el amarillo Hay que mandar el amarillo Me quedan cinco segundos de cura Espérate Voy a intentar atajar Y le pillo por aquí otra vez Que acaba de pasar No, no puedo Ah, que está atrapado atrás Vale, vale, vale Yo no puedo entrar Va a morir porque está solo Tiene mucha vida ahora mismo Y me da eso, ¿no? Lo que te dice No tiene mensaje Mirad, ahora intento huir Va a comer Ojo Pero que se ha comido varias minas Las minas cargadas Qué hostia meten Es increíble A ver, mira El rambo este Cómo le lleva atajado ¿No es matar a este? Es que son gordacos Muy gordacos Recargas de mochila Hay un montón de mejoras Qué locura A ver, que él también las tiene ¿Sabes? Pues tienen recargas O sea, bufos infinitos El rambo le encierra Cien por cien Ah, no Te dan dos segundos Voy a ir por aquí Tres Dos Uno Vale 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 Ok Voy a recome las minas después Con desencargadas ahora Sin escudo Llevarlo para las minas Madre Ay, la hostia Ustedes tienen que ir a un bicho ayudándole Vamos, vamos, vamos Está esto muy bien, vamos bien Vamos bien Como venga para la zona de las De las minas Vale Si le disparas creo que no puede comer Está habiendo escudo Vale, venga, otra vez, a por él Venga Está reventadísimo, está reventadísimo Los sonidos son la polla También te digo Yo creo que aunque evolucione Tenía la vida muy baja No, es que no me he fijado No me he fijado de cómo tenía la vida No sé cuánto le hemos quitado Vale, pensaba que estaba Él solo tú Las risas Imagino que Pues le encierra o qué Va para la derecha El Gladexo va a intentar interceptarle Necesito ayuda Toma ¿Pero dónde está? Monstruo atrapado Aumento de velocidad Unas minas por aquí Deja de dar hue... Vamos a comer las minas Y da vuelta Vale, vamos, vamos, vamos Hostia, el médico cascado ¿Ah, sí? Está muy jodido igualmente Aunque haya tirado al médico Está muy, muy, muy jodido ¡No tengo el fuel! ¡No tengo fuel! ¡Sube, coño! Ahí, ahí, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto ¡Vamos! Blitz Markov Este juego no lo podéis conseguir ahora Porque solo lo podéis jugar si lo tenías en su día Hace muchos años Y hasta aquí Blitz Markov El rayo ese que tiene No me di cuenta jugando en el momento Pero luego al editarlo me di cuenta de que Cuanto más rato Te mantienes el rayo en contacto con el monstruo Más daño le hace Va subiendo el multiplicador Es una locura Por eso a veces yo veía que me quitaban vida Y veía la vida en plan ¿Qué está pasando? Es por eso El Blitz Markov está rotísimo Cuando haces eso ahí encadenado Gente, ahora está aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!